Hola, muy buenos días, son las 6.49 de la mañana. Bienvenidos al sistema informativo Clima 24-7 que llegó a ustedes en conjunto entre Telemedellín, la Alcaldía de Medellín, con el liderazgo del área metropolitana del Valle de Aburrán. Nosotros iniciamos nuestra información yéndonos con nuestro equipo de redacción directamente hacia la vista oriental del Valle de Aburrán. ¿Qué tenemos desde las primeras horas de la mañana? Pues poca nubosidad, menor a la que se venía presentando en las madrugadas de todos estos días. La única situación que vemos ahí como para resaltar son algunas nubes muy pequeñas a la altura de las montañas y otras más que están dando a esta hora un cielo parcialmente nublado y dejan las temperaturas dentro de los rangos normales que vamos a pasar precisamente a verlas. Tenemos registros en Itagüí de 16 grados centígrados, en La Alpujarra 20 grados y estas dos gracias al Aerocivil. Tenemos desde Lola Herrera 20 grados centígrados y desde el Aeropuerto Internacional José María Córdoba 14 grados centígrados. Y la situación de evolución atmosférica en Colombia con la ayuda del satélite Geoestacionario Gómez nos está mostrando que el mayor número de sistemas con mayor extensión y mayor altura si ustedes visualizan pues viene en el Cauca, en Chocó e incluso llega al Eje Cafetero y a Cundinamarca. Dichos sistemas vienen ganando desarrollo vertical y extensión al igual que los que se ubican en el interior de la costa norte colombiana que del Bajo Cauca antioqueño se extienden hacia la parte norte. Aunque si nos centramos en el Valle de Aburrá con la ayuda del radar meteorológico ubicado en Santa Elena, lo que visualizamos es que no hay en este momento sistemas con gran densidad de gotas de agua como para producir precipitaciones por lo que nuestro pronóstico es de un cielo parcialmente nublado con una baja probabilidad de lluvias. Les cuento que a través de una investigación en conjunto de la Escuela de Ingeniería de Antioquia con la Universidad Nacional se desarrolló un programa que permite determinar los tipos de contaminantes presentes en el Valle de Aburrá teniendo en cuenta las fuentes móviles, industriales y las descargas de contaminantes y así saber cuáles son los sectores en donde se encuentra la mayor afectación. El desarrollo del módulo se hizo sobre datos reales obtenidos de la red metropolitana, una red aire, la cual tiene estaciones de monitoreo de la calidad del aire esparcida sobre Medellín. Resulta que las estaciones lo que hacen es mediciones muy puntuales en sitios específicos de la ciudad, pero con el mapa nosotros podemos tener una información de todo lo que está pasando en el resto del Valle de Aburrá, aunque no haya estaciones. Esas mediciones se cruzan con la velocidad del viento, con las direcciones de los vientos, con la caída por gravedad de la masa contaminante. Ahora, una de las grandes problemáticas que está afrontando Medellín con respecto a la contaminación es que nosotros somos un valle en la cual siempre existe la misma dinámica meteorológica y el mismo flujo de vientos de norte hacia el sur. El modelo computacional muestra tres pantallas. Las dos primeras muestran una planta superior de lo que es Medellín y el Valle de Aburrá. La gráfica tridimensional que se puede observar en esta figura indica los puntos de mayor concentración de material particulado en Medellín y su área metropolitana. Nosotros podemos observar que hay tres picos fundamentales de concentración de contaminantes en Medellín que son la parte del centro, que es el primer pico que está más al fondo, un segundo pico que se encuentra con el sector industrial de Itagüí y un tercer punto y último punto que está más ubicado sobre el sur del Valle de Aburrá que es Caldas, hacia donde se llevan todos los contaminantes por efecto de la dinámica meteorológica de la zona de estudio. Nosotros teóricamente con los modelos que hemos desarrollado hemos logrado identificar cuál es el efecto que puede tener parar un conjunto de fuentes de emisión y determinar qué zonas afecta en términos de la dinámica meteorológica de una zona de estudio o en términos de la cantidad de horas que yo pueda parar una industria o un grupo de industrias cuál es ese efecto que puede tener temporalmente sobre una zona de estudio. Las 6 y 53 de la mañana y antes de irme pues les recuerdo que nuestro pronóstico es de un cielo parcialmente nublado con una baja probabilidad de lluvias. Además, nos encontramos en menos de 50 minutos aquí en Telemedellín y les contaré cómo se está preparando la gente para esta segunda temporada de lluvias que se avecina. Muchas gracias.